¡Juráis a la patria, seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida! ¡Juráis a la patria! Soy Ariel Darío Barrera Oro, coronel médico retirado del ejército argentino. Yo soy Luis Cardoso, soldado de clase 1962. Yo soy Benancio Salvador Mesa, soldado de clase 62. Yo soy Alejandro Sterling, en el año 1982 era teniente médico residente. Yo soy Héctor Ruiz Destin, brigadier mayor retirado de la Fuerza Aérea. Cuando estuve en Malvinas era Comodoro. Yo soy veterano de guerra malvita. El 2 de abril de 1982 estaba prestando servicio como soldado de la Compañía Comando y Servicios de la 3ª Brigada de Infantería en Curuzucu, Atiaco, Rente. El día 2 de abril de 1982, yo me encontraba prestando servicios como médico de planta del Departamento de Ortopedia y Tramatología del Hospital Militar Central. El 2 de abril de 1982 estaba sin trabajo. Hacía días que había salido de baja. Terminando la residencia del Hospital Militar Central, fui convocado para ir a Malvinas. Estaba cursando el curso preantártico para ir destinado a la Antártida Argentina durante el año 83. El 2 de abril yo estaba en el edificio Condor trabajando en el comando de instrucción. Y estaba entonces con el señor Comodoro Plese. Vinieron a decirme que en ese día que tomamos la sigla Malvinas, había fallecido el capitán de corbeta, Giacchino. Y a mí me designaron para ir a su honra cunebre. Y fui para Bahía Blanca. Cuando regresé, el copiloto del avión que nos llevaba, un F-27, salió y nos dijo, El general Galtieri ha ordenado que vayan 12.000 hombres a defender las Malvinas. Y ahí entonces me di cuenta que no era una cuestión de muy pocos días, sino que iba a ser un combate para largo tiempo. Durante la jeta de Malvinas estuve en Puerto Argentino durante una semana. Estuve en Puerto Argentino y en la soledad durante dos meses y cinco días. Y permanecí durante 65 días. El amor a la patria. La patria es todo. Es todo el país. Y Malvinas son una parte del país que fue usurpada en 1833. Simplemente recordarse que tuvimos invasiones inglesas en 1806, en 1807 y la vuelta de Obligado en el año 1845. Y es una parte de nuestro país que fue ocupada. En Malvinas fui soldado, estuve custodiando las islas de Puerto Argentino. Y luego terminé colaborando con la Cruz Roja. Y en Malvinas fui movilizado, integrando el Batallón Logístico 10, dependiente de la Brigada Décima que comandaba el General Joffre, como jefe de la Compañía de Sanidad, en el hospital que se montó en Puerto Argentino. Y me desempeñé como jefe del Servicio de Traumatología de ese hospital. En Malvinas fui soldado, estuve destinado. Era apuntador del cañón Soma 155. ¡Fuego! Mi actividad en Malvinas fue unas tareas exclusivamente médicas. Me desempeñé en el hospital de evacuación, en donde se presentaban heridos que iban a ser evacuados al continente. Y también realicé algunos vuelos en helicóptero para buscar a heridos nuestros o traslados médicos. Esta ambulancia está haciendo el trayecto del hospital de campaña que se ha instalado aquí, en el aeropuerto, hacia la ciudad. Y las últimas semanas de Malvinas estuve destinado como médico en un puesto de socorro en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros Corrientes, en el Monte Dos Hermanas. Y fui designado jefe de la base aérea Malvinas. Comodoro Destry, en su carácter de jefe de la base aérea Malvinas, ¿usted diría que a partir de hoy la situación ha cambiado radicalmente? Yo diría que a partir del momento la base está directamente en apresto para responder a cualquier contingencia que se pudiera presentar. ¡Aplausos! 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 He soportado más de 200 bombas que tiraron los ingleses contra la pista de la ciudad de México y de la base! ¡Aplausos! 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 Como recuerdo de mi participación, está imborrable el día primero de mayo, que fue el día que comenzaron las acciones de hostigamiento contra nuestra posición, provocada por los bombardeos de los Harrier y por el cañoneo naval. De más de 200 bombas que tiraron los ingleses con sus aviones Harrier y Vulcan, solamente una pegó en la pista. Después de un Vulcan, la primera bomba que tiró a las 4 y 40 de la mañana del día primero de mayo de 1982. que nuestra artillería bajó dos Harrier, dos aviones Harrier el primer día que atacaron. Entonces volaban y tiraban las bombas muy alto. Apenas esa bomba rompió medio ancho de la pista. Por eso la pista quedó operativa hasta el último día de guerra. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Más información www.malvinas.com Probablemente ahí entendí ese viejo aforismo médico que dice que un médico siempre tiene que tratar de curar, siempre confortar y ayudar a algo en morir. Y nunca olvido la cara de dolor, de miedo de un soldado que tenía una herida muy grave, una herida hepática por una esquirla en un bombardeo aéreo. Y cuando yo me acerqué simplemente le hablé y le dije qué suerte que tenés, vas a estar viendo el mundial en una cama, tranquilo. La verdad que tenés mucha suerte, no te asustes porque esta es una herida que sangra mucho pero es algo que se controla. Y vi la cara de ese soldado que tuvo un momento de una sonrisa y vi paz. Desgraciadamente ese soldado falleció después, pero bueno, recuerdo esa cara y nunca me olvidó. Ayudar al buen morir y siempre confortar. Se me viene a la mente el haber visto a mis compañeros muertos y el mal momento vivido porque no estábamos preparados para una guerra. Como habíamos varios entrerrianos en la base donde yo estaba de jefe, le pedí a mi esposa que me mandara un casete de los hermanos Cuesta. Y entonces, entre descanso y descanso, ataque y ataque, nos pusimos a escuchar en un pasacasset el de los hermanos Cuesta. Y estábamos escuchándolo cantar cuando en ese momento nos dicen, alarma roja, todo el mundo a los refugios. Y nos fuimos todos a los refugios. Y nadie se acordó de apagar el pasacasset. Entonces, entre medio de las bombas seguíamos escuchando a los hermanos Cuesta. Recuerdo, se me viene a mi mente, cuando regreso de Malvinas y me encuentro con mis padres y mis hermanos. Y nos fuimos todos a los hermanos Cuesta. ¿Qué significa Malvinas para mí? En principio, el respeto a todos los veteranos que estuvieron, a todas las familias y el orgullo por mi profesión de médico. Realmente, como médico militar, nuestro enemigo es la enfermedad, la muerte y el dolor. Y es muy lindo saber que uno arriesga su vida para tratar de salvar las vidas de otros. Para mí, la gesta de Malvinas significa haber demostrado al mundo que la Fuerza Aérea Argentina fue, en ese momento, la más bien adiestrada, valerosa y heroica del mundo entero. Porque supo comportarse a la altura de una potencia más grande del mundo, en el Reino Unido. La gesta de Malvinas representa para mí un recuerdo imborrable y un compromiso y orgullo de haber integrado ese hospital que estuvo conformado por las tres Fuerzas Armadas y dirigido por el entonces mayor médico Ceballos. Me siento orgulloso de haber participado en un hecho tan histórico, por haber cumplido con el servicio militar obligatorio. Malvinas representa una guerra en vana por mis compañeros y camaradas caídos, pero a la vez me siento orgulloso de haber luchado por ella. El valor tremendo de los hombres argentinos conscriptos, porque ellos supieron dar todo lo que tenían de sí para defender una tierra que jamás imaginaron que iban a pisar. Malvinas es una causa nacional que nos une a todos, sin distinguos. Me parece que lo tenemos que usar como una causa para la Unión Nacional. Malvinas es parte de nuestra historia y pido que nunca sean olvidadas. El recuerdo y la honra sobre todos los veteranos que fueron de Malvinas, que fueron y no volvieron porque fallecieron peleando por su patria. La gesta de Malvinas es que siempre tengamos la antorcha encendida para todos aquellos que quedaron en la turba malvinense. Que Dios lo tenga en su santa fuerza. Los que volvieron y dejaron parte de su cuerpo con alguna mutilación o de su alma en las islas, y a todas las familias de esos argentinos que fueron a pelear por su patria. Malvinas representa para mí un compromiso y un objetivo irrenunciable, como para todos los que ofrendamos nuestra integridad física en ese momento. y una deuda en especial para los que perdieron su vida en ese conflicto, que son los verdaderos héroes de Malvinas. No hay que olvidarse que las Malvinas fueron y serán argentinas. Y que nosotros, los argentinos, debemos estudiar y trabajar para engrandecer nuestro país, para enamorar a nuestros vecinos, y de hacerles comprender que también tenemos muchas ganas que las Malvinas sean argentinas. Simplemente, muchísimas gracias por este recuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.